Música Amigos de al momento, esta tarde aquí en el estudio nos acompaña la escritora María Elena Gutiérrez Sauri nos viene a presentar su reciente creación literaria a propósito de una escritora acapulcaña originaria del puerto de Acapulco y siempre lo hemos dicho en este espacio que hay que apoyar la cultura y las artes, siempre es importante porque un pueblo con cultura y arte es un pueblo que progresa María Elena, gracias por acompañarnos Gracias a ustedes, gracias por el espacio Platíquenos, ¿qué obra nos viene a presentar esta tarde? esta obra y platíquenos de qué se trata Sí, mira, este libro es un libro de poesía se llama Poemas y Sonetos y este libro salió en el 2020 fue editado en una editorial de Estados Unidos en Nueva York yo radico en San Francisco desde hace como 30 años entonces empecé a tocar puertas, tocar puertas ya que estaba lista el grado y un editorial de Nueva York me firmó por dos años el libro sale como te dije en el 2020 en plena pandemia entonces no pudimos hacer nada presencial como que lo tuvimos ahí por un año hasta que yo vine aquí en enero de este año y entonces presenté el libro en la biblioteca pública de aquí de Acapulco sí, en la original, la que era la única que había antes y este, pues con bastante aceptación este libro está en la biblioteca pública de San Francisco también ah, muy bien así es que cuando yo, el libro salió después yo chequeé yo misma mi nombre entonces entré y vi que estaba en la biblioteca pública de San Francisco entonces dije, wow, entonces esto esto todavía tiene un extra porque es en español y está en un país que es de tú sabes, habla en inglés, entonces habla inglesa yo fui a la biblioteca, pregunté y este, sí, efectivamente ahí está y este, los criterios que usan son muy, muy estrictos de hecho es un, son críticos latinoamericanos no nada más mexicanos, sino de toda Latinoamérica pero, sí, 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 no, no ¿Es su primera creación literaria? Es mi primera creación literaria ya sí que te, que te diga pues voy a publicar es que, es que tampoco es tan, tan fácil primero hay que, en la poesía tienes que desarrollar estilo un estilo propio que, que, que al, que al leerte la gente te identifique y eso no es muy fácil de, de crear ya que tienes el estilo, este, desarrollado entonces empiezas a tocar puertas y, y bueno, hasta que alguien te, te firma te, te le apuestan a que, a que, a que vayas, ¿no? a vender, a, pues a gustar y obviamente que este libro este libro si tú lo buscas está, está, los cuatro, las cuatro plataformas que manejamos nosotros, la editorial es Google Play, Apple Store Barnos & Nobles y está, este, Amazon pero en Barnos & Nobles en físico me tienen ahí a un lado de su Juan Inés de la Cruz imagínate nada más Sí, sí, qué privilegio, ¿no? Eso es un lujo Sí, claro, es un lujo Es un honor, es este, todo lo que te pudiera decir se queda corto Entonces, después veo y sigo buscando y está en sitios que ni siquiera yo había, sé dónde están está en Escocia, no, está en Suecia está en la INEA, está en Inglaterra, está en Polonia vamos a decir que no, lo están vendiendo lo están anunciando que ya es bastante, ¿no? o sea, son, son países con bastante cultura y, y bueno, hay muchísimos sitios donde lo puedes ver en el internet pero el caso es de que este libro este, es una poesía refrescante es una poesía que, que yo es un estilo distinto y es lo que está haciendo que suba Claro Porque yo empecé a el gusto por la poesía en el siglo XVII que fue el siglo de oro de las letras donde surgió Sor Juana que es mi máxima entonces, de ahí pasé a lo que surgieron los poetas de fines del siglo XIX principios del XX donde estoy hablando de Becker, Acuña Díaz Mirón, Amado Nervo Un romanticismo No, no, un romanticismo que era esplendoroso Exponencial esplendoroso O sea, es bellísimo es bellísimo pero ya tiene 100 años, ¿no? Sí, claro O más el último poeta que fue de los grandes fue Neruda y tiene ya también algún tiempo que sus poemas yo creo que fueron a mitad del siglo este pasado, ¿no? Siglo XX Exactamente Entonces fue la última vez que tuvimos más o menos poesía Yo no digo que los poetas modernos este pues no, no he escuchado mucho pero lo que sí te digo es que lo que yo te traigo lo que yo te ofrezco y lo que me ha resultado es un estilo que yo he creado y además que tú y yo y ellos y todos no somos los de hace 100 años Entonces yo no puedo escribir como escribía Acuña aunque es bellísimo yo lo admiro mucho o como Díaz Mirón porque no somos no somos las mismas personas Tenemos los mismos sentimientos claro tenemos los mismos sentimientos y es lo que hace que la poesía resurja porque eso es lo que es la poesía Sí, el sentimiento Son tus sentimientos son tus pasiones son tus sensaciones todo eso que no se materializa sino que nosotros los poetas lo materializamos Entonces eso es igual pero tu manera de vivir es diferente estamos en otros tiempos y bueno teníamos que hablar yo al menos en mi poesía te hablo más del alma te doy un pensamiento introspectivo te meto más adentro de ti y te hago que te siembro algo mi poesía te va a dejar algo sembrado Como escritora y siempre se lo pregunto cuando entrevisto a un escritor a alguien de letras ¿qué tenemos que hacer para que nuestras generaciones presentes y futuras sigan sosteniendo el amor por un libro? porque estamos viviendo una era digital tan voraz que a veces somos más visual en la era digital más visual y auditivos que lectores Claro ¿qué? como escritora ¿qué tenemos que hacer? Mira lo que tenemos que hacer en mi muy particular punto de vista es no dejar de creer no dejar de de pensar que las nuevas generaciones van a dejar de tenemos que promover más la cultura tenemos que volver a lo a lo a lo a lo a lo que está a lo que se toca a lo que se palpa a lo concreto yo entiendo que hay libros libros virtuales yo creo que mira ¿sabes una cosa? yo pienso que yo como escritora te diría que para para que no se va a perder jamás esto porque si se perdiera nos perdemos nosotros nos perdemos nosotros como 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 humanidad como personas que estamos sintiendo este la poesía no se va a perder pero en general el arte el leer ¿cómo vuelves? ¿cómo vuelves a a lo de antes? esa fue la pregunta yo creo que eso tienes que 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 a los niños porque ellos son los son el el futuro los padres en vez de darles una una tableta pues dale dale un librito de esos de cuentitos y y veselos leyendo ¿no? yo no digo que que dejes la tecnología a un lado sino que también les enseñes que que esto es real tienes que tienen que saber tienen que saber la diferencia entre lo real y lo virtual porque mira si no vuelves a lo a lo que es te aseguro que si si hay un una catástrofe así a nivel mundial y se caen todas las computadoras o sea ¿qué vamos a hacer? exactamente ¿qué vamos a hacer? ya viste no sé si tú este si les tocó aquí en México pero allá en Estados Unidos se cayó Facebook y no yo también aquí y Whatsapp y ese día la gente siente que se muere exactamente no y amaneces y lo primero que haces es prendes el teléfono oye ¿qué está pasando? no tengo internet no es que estaban esas plataformas imagínate que eso pase pero que se caiga todo entonces lo que hay que hacer para volver a la esencia es yo creo que ¿sabes qué? hasta se me hace un poco exagerado pero pero creo que es 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 necesario que que existiera una clase ¿no? ya no como 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 antes que nos metían este las clases virtuales ahora debería de haber una clase donde les explicaran a los niños o a los adolescentes lo que es o lo que era lo que era la escuela antes como como se hacía como eran los tiempos y se le presentaran libros de verdad ¿no? claro libros libros que puedan ver tocar esa pieza ya la tenemos en México ya la tenemos en Acapulco ¿dónde la podemos encontrar? sí mira esto lo puedes encontrar como te dije en Amazon Google Google Play Apple Store en esas plataformas y hay otras en Ebay Walmart Target eh virtualmente estoy ahora vine es la segunda vez o la tercera vez que vengo a Acapulco con ese con esa intención de colocarlo en tiendas físicas ¿me entiendes? en eso estoy trabajando ahora pero de momento pues yo creo que Amazon es el más este accesible porque mucha gente tiene cuenta ahí y sí algo más que no sé comentar Marielena algo de este libro usted que es acapulqueña por supuesto está en en el vecino país pero de alguna forma las raíces no se olvidan no claro que no y el amor por esta tierra claro que no mira yo yo mi libro este lo pude presentar en Estados Unidos porque como te digo tuvo bastante éxito allá tiene mucho éxito allá entonces dije no yo yo como acapulqueña vine hice mi presentación aquí y lo hice en la biblioteca pública de Acapulco porque porque yo nací aquí yo crecí aquí mis padres son de aquí este tengo alguna influencia árabe ¿no? pero eso ya es por parte de mi madre pero este ¿qué te digo? para mí mi México o Acapulco yo mira esta vez vine fui a Colima porque pienso ir a diferentes estados pero jamás jamás olvido mi mi lugar mi raíz de donde yo nací de donde yo soy y este fue el primer lugar a donde yo vine y presenté el libro y hoy también este hay una presentación presencial aquí en la universidad americana este de hecho les hago la invitación a todos ustedes está este para el día 30 a las 5 de la tarde de agosto de este mes si es la semana que viene ahí vamos a tener una presentación y bueno espero que lleguen y que ahí si va a haber lectura de poesía y quizás les adelante algo de mi segundo libro que ya en noviembre viene y ya estoy escribiendo el tercero el tercero va a salir yo creo lo quiero publicar acá en México pues lo estaremos esperando claro que sí le agradezco mucho no al contrario le agradezco a ti y a ustedes y gracias por el espacio y hay que seguir manteniendo ese ese amor esa esencia por los libros físicos yo siempre soy de los que piensan y creen que tener un libro físico en la casa en la oficina donde podamos estar siempre va a dar armonía claro que sí mira yo te puedo decir una cosa y te la garantizo la poesía y los libros físicos jamás jamás se van a perder el día que olvide la gente la poesía es que no vamos a ser humanos porque esta es la esencia de la persona solamente que no todos podemos palparla o sea yo yo sí la puedo sentir y la puedo escribir y las otras personas la van a leer claro porque son tus sentimientos son tus sensaciones jamás se va a perder simplemente hay que darle la vuelta a lo que ahorita somos exacto le agradezco mucho a ti gracias por estar aquí al contrario a ti y gracias por el espacio a todos ustedes ahí está amigos del momento la entrevista con Marielena Gutiérrez Sauri escritora acapulqueña hay que adquirir el libro por supuesto digital o en físico y hay que siempre 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 sacar adelante nuestra literatura y y y y y